Te explicaré de lleno la información como fue. El tipo chocó dos carros. Después de chocar, se bajó como si nada. Y se fue caminando. El tipo se fue caminando, cogió un bulto y seguió caminando. Cuando de casualidad está el capitán, un capitán de nosotros pasando, y lo ve, se da cuenta de la situación y tira. Pero que no llega a donde el tipo. Solo le empezó a dar seguimiento. Y notificando por radio lo que estaba pasando. El tipo se percata que el capitán iba detrás de él. Lo miró hacia distancia, abrió el bulto, sacó el aca y le empezó a tirar. Ahí el capitán tira al 10.50. Para los que no sepan, 10.50 es emergencia, llegue todo el mundo. Entonces el motociclista que llega, que era de los nuevos, fue, llegó el bocao, entró por la calle y se encontró el tipo de frente. O sea que no le dio tiempo a nada, a nada. El chamaquito se encuentra el tipo de frente. Y el tipo le tiró cuando se encontró el motociclista de frente, lo tiró. El que jugaba softball. Cuando el chamaquito cae, se mueve porque los tiros fueron para las piernas. Le da tiempo a arrastrarse hasta la grama. Y el tipo coichó y lo remató. Le tiró en el piso. Al rematarlo, trató de llevarse la motora de él. Ya lo había matado y trató de llevarse la motora. Como nunca pudo levantarla o no pudo llevársela, vira para atrás. Y ahí se formó todo el tiroteo. Cuando viró para atrás, logra montarse en el carro de una señora. O sea, la señora que él chocó, que estaba ahí esperando la patrulla para hacer la querella, se monta en ese carro y ahí sigue para ir para abajo. Para ir a verle. Y ahí empieza la persecución, aquello, lo otro. Cuando llega a ir a verle, el compañero de la bicicleta municipal ya lo estaba esperando de frente. Porque estaba a pie, cruzó a pie, porque él estaba en bicicleta, cruzó a pie para ir parando el tránsito. Cuando el tipo se da cuenta, el cabrón se barre y queda con el cristal para donde él. Y lo empezó a tirar. Le dio un tiro en el pecho. Y cuando lo vi en el piso, le tiró el carro encima y lo atropelló. Le pasó por encima de la cabeza. Y ese compañero muere por el impacto en la cara. Por el carro que le metió. Ahí llega una patrulla estatal con tres agentes. Ahí mismo, ahí mismo rápido. Ahí era que estaba Marrero. Pues el tipo siguió disparando. Le da el tiro a Marrero en la cabeza. Un tiro nada más en la cabeza. Marrero cayó con la pistola en la mano. Dicen que Marrero muere con la pistola en la mano, con el dedo en el gatillo. Ese estaba ready, pero el tipo los madrugó. El otro que andaba con Marrero, cogió un par de tiros en las patas. Y había un tercero que, pues, se sobreentiende, que decidió quedarse ahí con los compañeros y auxiliarlo. Y esa fue la escena completa.